Pues más que nada es como un orgullo poder representar al equipo que desde los seis años apoyabas y ibas al estadio y más que nada eso es un orgullo y pues darle muchas gracias a la organización de Islas de Mexicali. Sí, pues para el Valle sería también una motivación, yo siento que pues varios niños también me tendrán de ejemplo y pues igual seguir por un buen camino para que varios jóvenes y niños también se motiven y vean que por más bajos recursos que sean, como sea se puede, echándole ganas, la disciplina es muy importante también y ahorita hay un catcher que sí conozco que lo tuve de coach de cacheo y es Sánchez Chavarín, también le recibí muchos consejos y pues saber que ahorita compartiré pretemporada con ellos, también sí es como que otra motivación. Me siento muy feliz que la organización de Islas me haya tomado como primera firma, es un orgullo la verdad de pertenecer al equipo grande, viendo los partidos de los Islas desde chiquito y estar en el equipo ahora es una emoción, le voy a echar muchas ganas para dar lo mejor de mí y aportar en el equipo ahí. Significa mucho la verdad, mirando los Islas mehicali desde que estaba chiquito yendo a los juegos así, mirar a la gente ahí pues el ambiente, uno entra al estadio y mira y como chico, como estaba chico pues es un sueño, ¿sabe cómo? Pues muy contento, es una felicidad muy, una euforia muy buena la que me dio cuando me llevo esa noticia y pues listos y preparados para lo que sigue. Pues la verdad yo soy un jugador que soy muy aferrado, soy muy aferrado, le he hecho muchas ganas y se nota en el juego. La habilidad que yo tengo para desarrollarme en calzando y ayudando a los pitchers pues es muy buena, especialmente en mi defensiva y pues también en la ofensiva que tengo la habilidad de batear por los dos lados, izquierdo y derecho y ser un jugador que muy oportuno, gracias a Dios me ha tocado venir en situaciones cerradas toda mi carrera y la mayoría de las veces ha salido un buen resultado.